Bloqueador Wi-Fi Bluetooth Ear El bloqueador Wi-Fi Bluetooth Ear utiliza una técnica de transmisión que impide el uso de tecnologías Bluetooth o Wi-Fi en lugares no autorizados. Este modelo incorpora una mini antena panel direccional de 2 dB con posibilidad de rotación de 360 grados. Utilizando esta unidad se puede impedir la transmisión de señales Bluetooth dentro del rango de acción. También es usado para impedir la conexión Wi-Fi en situaciones críticas o áreas no utilizadas. Otra ventaja de este inhibidor es que puede ser utilizado para poder bloquear cámaras y micro inalámbricas que operan en 2.4 GHz. Su tamaño lo hace ideal para ser transportado dentro de una agenda y opera con sus baterías internas por un lapso de 1.5 horas. También puede ser conectado a su cargador para un uso continuo. Para conocer más sobre este producto y muchos otros, visítenos en nuestra web www.tacticalsecurity.net Especialistas en equipos tácticos, espionaje y contraespionaje. Gracias. 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 Gracias.